Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar comiendo comidas que nunca hemos comido Vamos a empezar por la Oreo Ah, ah, al verla siento que no me voy a usar No me voy a usar Ni la mordí, pero me... Tengo otro vaso rosita con una misma cuchara Porque tiene mantecado Vamos a ir con estas que se llaman cebollas Cebollitas Mira como son Mi nueva pantalla Pero es una pantalla Delicioso Un momento Mi abuela llegó Uy, no me voy a ir comiendo esto Ya no deja que yo coma esto Eso nunca lo he probado Nunca lo he probado porque mi abuela nunca me deja No me voy a ir con otra papita Anchitos Ay, ya está en el momento Un poco de agua Un poco de agua Un... Y vamos... Ah, ahora vamos para el mantecado Así es como se muestra Vivo solo No, ya está en el momento Hasta aquí el llegado del video de hoy Bye Bye No olviden suscribirse Darle like Y comentar Bye Bye